En los últimos días, miles de personas han ido arribando a Qatar, sede de la Copa del Mundo 2022, y que de acuerdo con el sitio web oficial del Mundial es un país relativamente conservador, motivo por el cual se dio a conocer una lista de lineamientos a seguir para todas las personas que arriben al Emirato. Uno de los principales temas para los aficionados de las elecciones que participarán en Qatar 2022 es la restricción en torno al alcohol, pues al ser un país con tradiciones musulmanas, su consumo no será con total libertad como acostumbraba a hacer en ediciones anteriores de la Copa del Mundo. Todos los visitantes pueden utilizar la ropa de su elección, aunque se pide que las personas cubran los hombros y las rodillas cuando visiten lugares públicos. Los trajes de baño pueden ser usados en playas y piscinas. Las mujeres deben evitar el uso de vestidos cortos, bermudas, shorts o playeras con escotes. En tanto que las demostraciones públicas de afecto están mal vistas en Qatar y eso aplica a todos, pero más en personas del mismo sexo, por lo que se pide a los aficionados respetar las normas locales. Las relaciones extramaritales durante la Copa del Mundo sí estarán prohibidas y penalizadas con hasta siete años de prisión, hecho por el que las autoridades del país del Medio Oriente hacen un llamado a respetar los valores y tradiciones como lo harían en otras partes del mundo. No está permitido tomar fotografías de edificios gubernamentales. Además, se solicita a los asistentes pedir permiso antes de fotografiar o firmar a miembros del público en los estadios. Pese a que a primero se había confirmado que se vendería cerveza en los alrededores de los estadios mundialistas, en las últimas horas se dio a conocer que esto no sucederá, por lo que Qatar solo permitirá la venta de alcohol en la Fun Songs y los puntos con licencia. La venta de estas bebidas únicamente se limitará a las tres horas previo a los partidos, así como durante y en la hora posterior de los enfrentamientos entre los países. Otra de las cosas que no se permitirá es festejar en las calles. Tirar basura en las calles podría costar una multa de hasta mil dólares. No se podrá acceder a Qatar con libros religiosos o pornográficos. En el Mundial 2022 participan un total de 32 elecciones. Qatar 2022 tendrá una duración de 29 días desde su inicio el 20 de noviembre hasta la gran final que se disputará el 18 de diciembre.